¿Has saltado en el disparalo todo? ¡Eso no vale! ¡Vaya! ¡Ayúdame! ¡Ayuda! ¡Vaya! ¡Relájate! ¡Y acepta tu no existencia! ¡Dispáralo todo! ¡Dispara! ¡No me lo creo! ¡Ayudate! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Aniquiláser! ¡Fuego! ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de un láser abrasador y letal? Podría enloquecer... Podría enloquecer... ¡Vaya! ¡Ayudate! ¡Vamos! ¿Me puedes seguir al ritmo? ¡Pienso rápido! ¡Mento! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Huye! ¡Cobarde! ¡Ajúdate! ¡Ajúdate! ¡Ayuda! ¡Ajúdate! ¡Ayuda! ¡Grosero! ¡Basta! ¡Me aburren tus cric... ¡Ya! ¡Ya vale! ¡Para allá vamos! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Mara allá! ¡Ayudate! ¡Ayuda! ¡No puede ser! ¡Ayudate! ¡Ayudate! He debido de golpearme en el lóbulo temporal Pero un enemigo caído solo puede significar Que hemos luchado ¡Y he ganado! La primera orden para el nuevo general será ¡Que se deshaga de ti! ¡Ah! ¡Estamos más cerca que nunca! ¡Rápido! ¡Al vórtice! ¡Doctor Cortex! ¡El vórtice no está listo! ¡No sabemos lo que podría haber! ¡Otro error! Eso no explica ¡Tú y tú! ¡Quieto! ¿Qué vas a hacer conmigo? Parece que alguien necesita reflexionar En algún lugar donde no cause problemas ¡Disfruta de los confines del universo! 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 ¡Disfruta de la orisa con nuestro innovador diseño de tres paredes! ¡Valoración nutricional y sanitaria de delicatessen! ¡Aviso! ¡No es una valoración valida! ¡No hace referencia a delicatessen! ¡Oh, qué tranquilidad! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Hoppa! ¡Así se hace! ¡Sí! ¡Ecras, te toca! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Este juego es una obra de ficción, todo parecido con marsupiales, máscaras para la...